El COI lanza la cuenta atrás de los Juegos de París 2024 para abrir una nueva era. A un año exacto de la ceremonia de inauguración de los Juegos en la capital francesa, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, distribuyó las primeras invitaciones a las naciones llamadas a participar en los Juegos. Rusia, Bielorrusia y Guatemala han quedado excluidos por motivos políticos. Estos Juegos serán los primeros planificados según la reforma de la Carta Olímpica del COI para que sean más sostenibles, inclusivos, jóvenes y urbanos, así como la paridad entre hombres y mujeres que se logrará por primera vez en una cita de este tipo. En total se enviarán 233 invitaciones, lo que excluye a Rusia, Bielorrusia y Guatemala. Los dos primeros están por ahora excluidos por la invasión de Ucrania. Sin embargo, la tendencia en el COI parece apuntar a que los atletas de esos dos países puedan participar bajo bandera neutral siempre y cuando no tengan vínculos con el ejército, no hayan apoyado la guerra y cumplan las normas antidopaje. Con Rusia y Bielorrusia hemos dado recomendaciones a la Federación Internacional para los Atletas Neutrales e Individuales, no para los equipos, y aún no hemos tomado una decisión. Tampoco parece que Francia vaya a negar los visados a esos atletas si el COI decide admitirles, pese al repetido apoyo del presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. En cuanto a los trabajos, el presidente del Comité de Organización, Tony Stanguet, ha asegurado que Francia está cumpliendo los plazos. Por el momento quedan 53 obras abiertas, de las que destacan tres, el Centro Acuático, el Pabellón de la Chapelle y la Villa Olímpica.